Estaban muy salientes y eran muy peligrosos y muy dañinos para los niños y lo que estamos haciendo es hacer que sean mucho mejor accesibilidad y sobre todo mucha más seguridad para nuestros niños. Pero date cuenta que muchos de los niños que van al colegio viejo tienen que acceder al colegio nuevo para ir al comedor. Entonces digamos que el acceso era malo, muy malo, las condiciones del pavimento eran pésimas y lo que estamos haciendo ahora es ponerle un pavimento con moldes además que es bastante estético y sobre todo lo más importante para que los niños en caso de que se caigan no tengan ese riesgo de accidentes innecesarios y daños innecesarios hacia nuestros menores. Seguiremos trabajando también en Tamaragua que es un colegio que es un edificio antiguo y obviamente hay que pintar tanto interior como exterior que se va deteriorando con el paso del tiempo, con el clima y también en la unitaria de Santo Domingo pues tenemos muchísimas acciones porque estemos pendientes el año pasado arreglar un jardín con locación de tierra para que tenían su propio huerto escolar y por problemas de que nos hemos quedado sin grúa durante muchísimo tiempo porque hay que acceder por la parte alta pues no ha podido ser y espero ya que antes de que empiece el curso pues ya los niños tengan su huerto escolar y que por lo menos puedan inculcar a los maestros una buena educación medioambiental y sobre todo también tradicional y de cultivo de nuestros propios de nuestra tierra. Alcalde, al final el ciclo de vitivinicultura en el IES-La Guancha pues no, o me equivoco o hay algún atijo de que pueda continuar. Hombre, la consejería sigue que no, que no se va a permitir aunque eso no significa que estemos parados nosotros hemos ido ya incluso a las semanas pasadas con representantes del ciclo al Parlamento de Canarias donde hubo una intervención de la portavoz del Partido Popular Cristina Tavío preguntándole a la consejera y presentes también los muchos representantes del ciclo y la administración local. ¿Y eso cuándo fue esa intervención de Cristina? La semana pasada. Obviamente fue el martes. Seguimos actuando, ¿no? Lo triste de esto es que recientemente y esto sí que es una noticia acaba de llegar la información de que efectivamente se le han concedido el ciclo la subvención Erasmus Plus es decir... ¿A ese ciclo? A ese ciclo, para el próximo curso. Entonces, menos razón tiene que lo quiten, ¿claro? 109.000 euros. Entonces. Erasmus Plus es un Erasmus Plus que es una subvención que se pidió a Europa para intercambio de alumnos de otros países estamos hablando de un ciclo superior no es la universidad que es el ámbito normal de Erasmus de intercambio de alumnos Que es más difícil que se lo den a un ciclo superior que a la universidad. Efectivamente, ya de por sí es difícil conseguir un Erasmus Plus pero en este caso un Erasmus Plus para el ciclo de vinos donde se vivan a Francia y a Portugal intercambio de conocimiento y sobre todo ver las distintas técnicas de producción de vinos es una pena, la verdad después de conocer encima todavía más esta noticia de que se le conceden este proyecto Erasmus Plus y que encima no puedo entender que la consejería permita que se pierda esa subvención porque el hecho de que no se pueda impartir ese curso significa que al final no se puede gastar el dinero y por tanto esa subvención se va a perder Yo sigo insistiendo en que es un grave error que la consejería se está muy equivocada en este caso Coalición Canarias y el Partido Socialista y el gobierno de Canarias y también hay que decirlo en el cabildo de Narife se están equivocando en la posición que están manteniendo con respecto a este ciclo e insisto con esta noticia yo creo que otro argumento más que desmonta digamos las justificaciones que están dando de cara a la supresión de ese primer ciclo insisto 109 mil euros aprobados ya de Erasmus Plus de Europa para hacer un intercambio Es que recordarás recordarás alcalde que después yo te he entrevistado que el 17 de junio hace un mes y dos semanas entrevistaba al presidente Clavijo le preguntaba sobre el ciclo dijo en aquel momento que no conocía el dato de forma concreta le extrañaba le sorprendía además pudiste escuchar su respuesta y dijo que se iba a interesar por ese tema ha pasado un mes y pico y las cosas siguen igual ¿no? A día de hoy ningún alumno se puede matricular para iniciar el curso que va a hacer a mitad de septiembre el primer ciclo el primer curso del ciclo superior de vitivinicultura y eso es lo que nos queda cuanto más tiempo pase pues peor más dañino va a ser para en este caso para el ciclo y se perdería ese asmus también claro es un dinero que se ha pedido para ese ciclo para intercambio con otros países ¿no? con otros alumnos ¿no? de otros países obviamente ese dinero se va a perder sigo manteniendo la posición errónea que tiene en este caso la constitución